de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar todo de qué trata, sin mostrar imágenes, por tema copyright, así no me desmonetizan. Y si a ustedes les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe. Ahora, comencemos con la parte 1. Sus compañeros le destrozan los tenis viejos a Juan Manuel. Bueno, les voy a comentar. Bueno, el capítulo arranca con un niño que se llama Diego. Este niño tiene al padre y a la madre, y al parecer el padre y la madre se esforzaron mucho para salir adelante. O sea, antes eran muy pobres. Entonces, sí, ahora tienen mucho dinero, pero no por eso van a andar haciendo diferencia, etc. Los padres, ¿no? A diferencia del hijo, de que el hijo sí hace estas clases de acto. Ahora les voy a comentar qué es lo que va a estar haciendo a lo largo del capítulo, ¿bien? Pero bueno, mientras tanto el capítulo arranca así. La madre le está cocinando a Diego, y al parecer Diego no quiere comer lo que ella come. Y le pide al padre para ir a un restaurante, vamos a decir, y el padre lo termina llevando. Cosa que a la madre no le gusta. O sea, que coma lo que hay. Pero bueno, el padre lo termina llevando. Mientras tanto, hay otro niño que se llama Juan Manuel, que tiene a su madre y vive con su padre también. Pero al parecer ya los tenis de él están un poco desgastados. Entonces, bueno, él tiene que agarrar e ir con esos tenis al colegio. Porque es lo único que tiene. Otra cosa, la madre está un poco enferma, ¿bien? Entonces no tiene mucha fuerza como para andar trabajando. Entonces la familia de Juan Manuel sí son pobres, ¿bien? Bueno, obviamente la madre de Juan Manuel no tiene mucho dinero para comprarle las cosas para el colegio. Entonces le dan una beca, pero tampoco tiene para comprarle cosas. Entonces va con lo que tiene. Entonces, bueno, arranca la escuela. Y bueno, lo mismo de siempre. La maestra llega, los niños se presentan y se burlan de Juan Manuel. Porque cuando se presentan, tipo los alumnos ahí, Juan Manuel se presentó y claro, tenía un tenis roto. Entonces empiezan a burlar de él. Ya arrancamos mal. Después el Juan está en el patio comiendo lo que tiene. Y van, bueno, va Diego, que tiene dos amigos. Y empiezan a molestarlo, a meterse con él. Porque es pobre, que es becado, que es este y lo otro. Y empiezan a burlarse. Obviamente que Juan no se va a dejar de este tipo, ¿no? Y obviamente que se defiende y le dice que no lo molesten, que él no se va a meter. Pero bueno, como son tres, empiezan a burlar de este tipo y a meterse con él. Pero bueno, mientras tanto, el padre Diego está en el trabajo. Y bueno, fue la pareja a llevarle de comer. Esos son así. No importa mucho el detalle de eso, sino el tema de los niños. Bueno, mientras tanto, Juan Manuel es un niño muy inteligente. Pasó al frente al cole. Digo, a la clase, perdón. Pasó al frente a la clase. Entonces, bueno, la maestra muy asombrada con él. Pero Diego no estudió mucho, ni hizo la tarea. Entonces la maestra le dice, ay, ojalá fueras más dedicado como Juan Manuel. Entonces Diego le empieza a agarrar tipo odio a Juan Manuel. Bueno, Diego se burla de los tenis de Juan Manuel. Entonces va a la casa y le pide a la madre y al padre a ver si no le compran unos tenis. Obviamente le pide, ay, los mejores tenis de fútbol porque quiere ir con los mejores para burlarse del otro. Y los padres se lo dan. Los padres no tienen ni idea de que Diego está haciendo estas clases de cosas en el cole. Pero bueno. Mientras tanto, le compran los championes. Acá en Uruguay se dice championes. Ya sé que ustedes dicen tenis, pero bueno. Le compra los tenis, vamos a decir. Y bueno, va y juega al fútbol en el cole. Pero Juan Manuel juega mucho mejor que Diego. Entonces lo empiezan a discriminar por los championes que tiene. Cuando terminan de jugar, bueno, vieron que se van todos a bañar en el cole. Bueno, mientras Juan Manuel se está bañando, va Diego con sus dos amigos y agarra los tenis. Y empieza a decir cosas horribles. Como, ay, este indio, los tenis que tiene. Miren esto, cada arruinza ahí. Se los rompe así. Se está grabando todo en un video para burlarse de él. Agarrar y publicar el video y bullear al otro tipo. Mientras el otro está en el baño, bueno, sale. Y bueno, este ridículo le rompe todo y está grabando todo. Burleando y metiéndose con el otro tipo. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2 de este video. Si le van a bajar los humos a este tal Diego. Lo van a ver en la parte 2 que va a ser en el próximo video. Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento en qué trata el capítulo. Y si a ustedes les gusta, lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque si yo muestro acá, me desmonetizan. Así que bueno, ustedes se lo ven allá. ¿Qué pasa en la parte 2? Diego va en Guaraches. Perdón, es esto. Porque en Uruguay a esto le decimos chinera. Pero bueno, acá en México le dicen Guaraches. Y se ve bueno. Se ve que... Les cuento qué está pasando. ¿Cómo arranca la parte 2? Bueno, por lo que le pasó a Juan Manuel en el colegio. Llega a la casa. Obviamente está un poco bajoneado por todo lo que le pasa. Pero no quiere preocupar mucho a la madre. Por otra parte, ve que la madre tiene dolores. Pero la madre no ha dicho nada. Yo les voy a contar qué es lo que tiene la madre. La madre está enferma y necesita un trasplante de riñón. El tema es que son muy pobres ellos. No saben cómo conseguir un donante y otras cosas. Por eso la madre se está sintiendo mal. Encima el niño llega a la casa pidiéndole más championes a la madre. Porque se le rompieron. Se le rompió, dijo en realidad. No dijo que se le rompieron. Para no preocupar a la madre. Pero bueno. Él dice que se le rompió. Y bueno, le pide plata a la madre. Pero no puede la madre. Porque ya por sí está enferma y no está trabajando. No tiene dinero para comprárselo. Así que bueno. El niño se ve que tiene como unas chinelas ahí. Guaraches son. ¿Bien? Tiene guaraches y va con eso al cole. Entonces ya el pano preocupado a la madre. Decide ir al cole con eso. Y los niños van y se burlan de él. Pero él no da mucha pelota a esto. Después del cole él vuelve a la casa. Juan Manuel está con la madre. La madre se empieza a sentir mal. Y llaman al médico. ¿Bien? Y acá es cuando a la madre le dicen que tiene que conseguir un donante de riñón. ¿Bien? Pero bueno. Ella necesita un trasplante. Vámonos a Juan. Por lo que le está pasando a la madre. Que está sufriendo. Juan Manuel decide irse a un lugar donde hay muchos puestos. Tipo de verdura. De ropa. Etcétera. Y bueno. Está buscando trabajo. Finalmente un tipo le termina dando trabajo. Y le va a pagar 50 pesos por día. O sea. Él va a barrer. Lo va a ayudar a hacer ciertas cosas. Y va a recibir dinero. Pero es muy poco lo que le da la madre. O sea. En fin. Bueno. Mientras tanto. Diego junto a sus amigos. Están en su cuarto. Cuarto de rico. Jugando al play. Y bueno. Burlándose obviamente. De Juan. Porque el niño dice. Ay. Diego le dice a los niños. Ay. Le hice burla. Tipo. Le hice como bulla. No sé qué. A mi padre. Para que me comprara unos tenis. Y logré. Tipo lo que quería. Bueno. No importa. No lo hice con esa palabra. Ustedes después lo ven. Bueno. Pasan días. Y el padre. De Diego. Termina descubriendo el video que le hizo el hijo. O sea. Acuérdense que. Diego tiene el padre. Pero el padre cuando era chico. Sufrió mucho. Porque no tenía dinero. Ahora sí lo tiene. Pero claro. Cuando ve que el hijo está haciendo estas cosas. Se siente re decepcionado. ¿Cómo puede ser posible? Que Diego agarre. Y haga esto. Así que agarra. Y lo espera. Furioso. Cuando llega del cole. Diego. El padre está furioso. Diciéndole de todo. Que quién se cree que es. Que por tener dinero. Que pueda andar bulleando a los demás. Y le empieza a decir. Tú necesitas ser educado. Así que. ¿Sabes qué hace? El padre. Por burlarse. El otro. Que no tiene tenis. Porque aparte en el mismo video. Se las rompió y todo. Bueno. ¿Qué hace? El padre le dice. Ven acá. No sé qué. Y le saca todo. Le saca. La ropa de marca. Los championes de marca. Le saca la play. Le saca todo. Y le da unos guaraches. Y le dice. Ahora. Por andar. Burlándote. De que otra persona. No tiene dinero. Porque tú. ¿Quién te crees que es? Yo a ti te voy a educar. Ahora vas a ir con esto. Y obliga. A ir al niño. Con eso. Al cole. Y le dice. Y no te queda de otra. Y cuando va al cole. Los amigos de él. Acuérdense. Que Diego tenía dos amigos. Que esos dos amigos. Iban a molestar. A jugar el gol. Bueno. Ahora lo molestan a él. Ahí los tienes a tus amiguitos. Y bueno. Lo empiezan a burlar. A bulear. No estoy para nada de acuerdo con esto. Pero es lo que está pasando en el capítulo. Así que bueno. Después. Diego vuelve a la casa. Y le llora a la madre. Ay. Que no. Que estoy sufriendo mucho. Porque los alumnos se burlan al mío. O sea. Le dice. Porque mi papá me sacó. La ropa de marca. Y los championes. Y la madre no está de acuerdo. Porque dice. Disculpa. Lo que está pasando con mi hijo. Así que va. A reclamarle. Se está metiendo. Con la gente más pobre. Bien. Sin ropa de marca. Sin play. Sin nada. Y es la última palabra del padre. Pero bueno. La madre dice que no está de acuerdo. Porque por ese motivo. Lo están molestando. Pero él se lo ganó. Si anda. Bulleando a los demás. Pero bueno. Hasta acá. Termina la parte 2. Si quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 3. Que va a ser. En el próximo video. Ya. Rapidito. Bueno. Vamos a la parte 3. De este capítulo. De la Rosa Guadalupe. Les cuento qué trata. Y si a ustedes les gusta. Lo ven con imágenes. En el canal de YouTube. De la Rosa Guadalupe. Porque si yo la muestro acá. Me desmonetizan. Y no quiero que me desmonetice. En el video. Yo me quiero llevar la plata a este video. Así que. Solo les cuento. Parte 3. Juan Manuel defiende a Diego. Pero lo sigue menospreciando. Bueno. Ahora les cuento. Esperen que lo voy a pasar a interno a la compra. Ya me quedé sin internet. Bueno. Les cuento qué está pasando. Juan Manuel. Juan Manuel. Bueno. Está poniéndose las pilas. Está ayudando al tipo del puesto. Para él. Está recibiendo un dinero. Y por medio de esto. Darle algo a la madre. Ya que la madre no tiene trabajo. Así que. El niño trabaja. Mientras tanto. El padre de Juan Manuel. No sé si dije Diego al inicio. Si dije Diego. Era mal. Era Juan Manuel. Bueno. Juan Manuel. Está haciendo eso. Mientras tanto. Los padres. Están muy preocupados. Porque. A ver. El padre de Juan Manuel. Está muy preocupado. Por su novia. Por la mamá de Juan. Porque. Necesita el trasplante. Bien. Necesitan mucho dinero también. Entonces. No lo tienen. Entonces. Bueno. Llega el hijo. Y le da dinero. Mira. Te voy a dar. Estos 50 pesos. Que me estoy ganando. Diariamente. Ayudando en un puesto. Bien. Bueno. Yo pensé que iba a juntar dinero. Para comprarse. Championes. Tenis. Mientras tanto. El otro niño. O sea. Diego. Está con el padre. Y el padre. Lo lleva. Con las. Cosas. Esas. Cosas. Estas. Entonces. Tiene que seguir yendo con eso. Hasta que no aprenda. A no bulear. Y a menospreciar a los demás. Así que. Bueno. Cuando. El padre. Diego. Va a llevarlo. Se encuentra. Con Juan. Y recuerda. Que él es el niño. Porque lo vio en el video. Aparte. No solo de eso. Que ya lo ha visto. En la tienda. Porque el padre. Diego. Tiene. Como que. O sea. Hay varios puestos ahí. Y él tiene su puesto. En donde. Bueno. Llevan cosas a la camioneta. Y las. Tienen que bajar las cosas. Y moverlas de lugar. Bueno. O sea. Creo que es una empresa de envío. No sé muy bien. Pero bueno. La cosa es que lo reconoce. Porque lo ve ahí. Y bueno. En medio de esto que hablan. Claro. Erle cuenta. Que sí que trabaja ahí. Para un tipo. Pero este tipo. Le está dando. 50 pesos. Entonces. Dice el padre. Dio. No. Vente a trabajar conmigo. Me ayudas. A descargar camionetas. Y esas cosas. Y yo te pago más dinero. Porque el otro es un tacaño. Se está pagando muy poco. Así que bueno. El tipo termina consiguiendo trabajo. En el puesto. Mientras tanto. A Diego. Lo siguen. Bulleando. Y diciéndole todo. En el colegio. Yo ya les conté. Una parte. Que Diego tenía dos amigos. Que iban a molestar a Juan Manuel. Bueno. Ahora ellos están molestando a Diego. Entonces bueno. Como le fueron a molestar. El tipo. Diego se defendió. Y termina cagando a Pa. A uno de ellos. Porque. Claro. Lo andan molestando. En medio de eso. Como eran dos contra uno. Va Juan Manuel. Y defiende a Diego. Ahora sí. Diego. Que se burla de él. Y lo aburrió. Y todo. Lo defendió. Y bueno. Así que bueno. Lo terminan llevando a la dirección. A Diego. La directora llama a Juan Manuel. Y llama al padre. Y lo cita. Y le dicen. No. Que tu hijo se está mal comportando. Lo tenemos que suspender tres días. Porque se peleó con tres alumnos. Y encima. Claro. Quien lo defendió fue Diego. Y claro. Cuando están ahí. No. Perdón. Quien defendió a Diego fue Juan Manuel. Ahí está. Entonces. Claro. Empieza a hablar mal de Diego. No sé qué. Y el padre. ¿Cómo puede ser posible que tengas poca empatía? Que Juan Manuel te defendió. De que te andaban pegando. No sé qué. Y encima tienes poca empatía. De seguir hablando mal de él. Ya veo que uno has aprendido. No sé qué. Pero bueno. Encima de esto. Se tiene que ir tres días suspendido. Y bueno. Cuando llega. Tipo del cole. Obviamente. Que le dice de todo. Al hijo. Que cómo puede ser posible. Otra vez. Que no tenga empatía. Que no sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Que esos que él cree. Que eran sus amigos. Mira cómo terminaron. Golpeándolo. Y quien lo defendió fue Juan Manuel. Adiós. Entonces bueno. El hijo no entiende. Así que. Al tipo no le queda nota. Que pedirle a la Virgen de Guadalupe. Que aparezca una rosa. Y la Virgen de Guadalupe. Hace aparecer otra rosa. Después. De un día. ¿Qué pasa? El papá de Diego. Está muy decepcionado del hijo. Y está hablando con su pareja. Que no. Que cómo puede ser posible. Que nuestro hijo esté así. Porque claro. Por todo lo que le está pasando. Otra vez fue esta. A decirle que le devuelve a las cosas. Para que no le vuelen más. Porque por culpa. De esto. Es que. Está suspendido y todo. Y el padre no. Que cómo puede ser posible. Es nuestro hijo. Y es un mal agradecido. Se cree. Porque tiene dinero. Puede menospreciar a la gente. Nosotros no tuvimos dinero. Y ahora lo tenemos. Y no. Por esto. Nuestro hijo tiene que andar molestando. Tú quieres que nuestro hijo salga. Así no sé qué. Y obviamente acá la madre se da cuenta. De la gravedad. Así que obviamente. Dice que va a respetar las decisiones que tome su marido. En fin. Mientras tanto. La. Otra familia. De Juan Manuel. Siguen pensando qué hacer. Entienden. Porque no saben qué hacer. Porque ya necesita el trasplante todavía. Y bueno. Y ahí termina el capítulo. Hay una parte 4. Que es cuando termina todo esto. Yo les voy a dar un final extra. Que se los voy a contar. En el próximo. Les cuento en el próximo. Esperen que voy a anotar algo. Acá. Ahora. Vamos a la parte 4 de este capítulo. De La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata. Y si a ustedes les gusta. Lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo no puedo con estas imágenes. Porque me desmonetizan. Así que bueno. Vamos a la parte 4. Juan Manuel y Diego trabajan de cargadores. Y pasa un accidente. Bueno. Les voy a comentar qué es lo que está pasando. Bueno. Obviamente el padre de Diego está súper enojado con su hijo. Y Diego está durmiendo ahí. Y creyéndose que porque está suspendido no tiene nada que hacer. El padre va súper furioso. A decirle. Si te crees que porque está suspendido por 3 días vas a estar de tacaño. No. Yo no quiero hijos tacaños. Que bublean. Etcétera. Así que te vas a ir a trabajar conmigo. No sé qué. Y lo obliga a levantarse. Así que bueno. Acuérdense que el padre tiene su puesto. Lo lleva a su puesto. En donde hay camionetas. Y tienen que andar cargando cosas. Ya sea. En las camionetas traen verduras. Caja de fruta. Manzana. Entonces el hijo va a tener que ir a ayudar al padre. Acuérdense que Juan Manuel también está ahí. Entonces bueno. Está haciendo todo esto. Con el motivo de que como que estos se puedan acercar más. Pero bueno. Bueno. El niño no le queda de otra. Diego tiene que ir. Se cruza con Juan Manuel. Y bueno. Se pone a barrar. Y Juan Manuel le explica que estaba riendo mal. El niño no quiere saber nada con Juan Manuel. Y no le da bola. Bueno. Mientras tanto. Hay un horario de comer. Entonces tipo. Se ve que comen tacos. Y bueno. Está Juan Manuel junto a los otros trabajadores comiendo tacos. Y dijo. Ve lo que está comiendo. Al principio no quiere comer. Porque obvio niño rico. Pero bueno. Después. Se ve que Juan Manuel trata de ser agradable con él. Y se terminan llevando un poco. Y termina comiendo con él. Bueno. Se terminan llevando cada vez más mejor. Porque están trabajando ahí los dos. Juntos. Cargando cosas. Moviendo cosas. No les queda de otra. Que ayudarse. Así que bueno. Están ahí. Bueno. Mientras tanto. ¿Qué sucede? En una de estos. O sea. Está Diego y Juan ahí. Cargando cosas. Hay una pila de cajas. Y está Juan Manuel parado frente a la caja. La caja se va a caer de arriba. A Diego. Y Juan Manuel lo empuja. Perdón. A veces me confundo con los nombres. Ustedes se lo hagan cuenta. Bueno. Cuando Juan Manuel ve que a Dios se le vienen las cajas arriba. Lo empuja. Y le salva la vida. Pero claro. Le cae todo a Juan Manuel. Y bueno. Lo terminan llevando al hospital. Bueno. Lo llevan al hospital. La mamá y el papá de Juan Manuel. Súper preocupado. Y obviamente. Diego también. O sea. Ya se dio cuenta. Que al final. ¿Quién vale la pena? Ya. O sea. Con todo lo que le está haciendo el padre a este tipo. O sea. Diego está cambiando. Entonces. Siente pena por todo lo que le pasó. Porque si no le hubiese ayudado. Le hubiese tocado a él. Bueno. Llega al médico. Y le dice a la mamá de Juan Manuel. Y al padre. Que el niño no está bien. Y que va a seguir internado. Bueno. Obviamente. La mamá. Y el papá. De Diego. Como le salvó la vida al hijo. Ven. También. Que están llorando mucho los padres. Lo quieren ayudar. Y bueno. Se ve que se terminan enterando. Que la tipa necesita un riñón. Entonces. Como el hijo los ayudó a ellos. Ahora ellos lo quieren ayudar a la mamá. Bien. Mientras tanto. Diego va al cuarto de Juan Manuel. Y se pone a llorar. Como un loco que reaccione. Que ya se dio cuenta que estuvo mal. Que se dio cuenta que ahora. Él es amigo. Y está contento porque le salvó la vida. Así que bueno. En medio de esto. Termina despertando el niño. Y bueno. Gracias a Dios. Bueno. Estos dos se hacen amigos. Y empiezan a ir al cole. Y los molestan por andar juntos. Le dicen indio. Los indios se juntan. No sé qué. Y bueno. Obviamente. Diego y Juan ya son amigos. Así que bueno. Le dice a los tipos. O nos dejan de molestar. O se van a tener que ver con nosotros dos. No sé qué. Y bueno. Y acá le hacen airecito. Tipo. Los van a molestar. Le hacen airecito. Al niño este. A Diego. Y ya. Ya es un niño totalmente cambiado. Ya no bulea. Y le dice a los otros dos. Pobre de ustedes. Si le hacen algo a mi amigo. Porque se las van a ver con nosotros dos. No sé qué. Y se van los tipos. Y no lo molestan más. Y bueno. Y estos dos terminan siendo amigos. Inseparables. Final extra. ¿En qué termina todo esto? Bueno. ¿Se acuerdan a la mamá. De Juan Manuel. Que necesita un trasplante. Bueno. Recibe ese trasplante. Se termina salvando la vida. Bueno. La familia. De Juan y de Diego también. Se unen mucho. Se vuelven todos amigos acá. Y así termina. Este capítulo. Básicamente. El padre puso. A su hijo. En los zapatos de Juan. Para que dejara. De hacer lo que estaba haciendo. Suscríbanse. Compartan este video. Activen la campanita. Si lo quieren ver completo. Sin que aparezca yo hablando. Pueden verlo en el canal de YouTube. La Rosa Guadalupe. Porque acá no. Porque yo no lo voy a mostrar. Porque me desmonetiza. Lo ven allá. Les va a gustar. Ahora. Finalicemos con este video.